¿Qué es la mercadería exportar? Hoy estamos en Puerto de Buenos Aires, en uno de los depósitos fiscales, donde se realizan tareas de inspección y verificación de la mercadería exportar. En este momento estamos verificando lo que son las cargas cítricas. Tenemos cargas de mandarinas y naranjas, que es el cítrico dulce, que se va haciendo en estos momentos de la temporada, y donde se verifican las condiciones sanitarias con las que vienen de los empaques. Es el último punto de control de las características que tienen en cuanto a calidad y sanidad, que son las acordadas con los mercados de destinos de estos productos. Se verifica la parte de trazabilidad y documental de la mercadería que se recibe y se va a exportar, y luego se hace el control en el lugar de la mercadería, viendo lo que es todas las partes de características de homogeneidad y calidad visual de limones, naranjas y mandarinas, y también la parte sanitaria, que no tenga podredumbres o sintomatologías de algunas enfermedades cuarentenarias que podrían traernos problemas por los requisitos que se piden en destino. La temporada se inició a partir de fines de marzo, principio de abril, y bueno, está en su último tercio, donde el limón está terminando prácticamente los envíos y restan los cítricos dulces como las naranjas y mandarinas. Una vez que se hace todo el trabajo de inspección, se eleva la parte documental de los mismos cargamentos.